Hola mis bellas, bienvenidas a otro viernes más de Roxy Bella para verte bella Creo que mi cara lo dice todo y como pueden ver he tenido noches un poco difíciles Así que me veo bastante demacrada y cansada Pero no se preocupen porque en este tutorial vamos a solucionar ese problema Y vamos a hacer un maquillaje que combine con cualquier tipo de atuendo Pero que se vean hermosas y espectaculares Mis bellas, yo les voy a ser totalmente franca y honesta Hace bastante tiempo que quería probar esta cremita de la marca de Zetafil Pero no estaba como que muy convencida Así que compré el más chiquitito para ver qué tal me va Y si en verdad me gusta o no Ya que yo siempre que me maquillo me aplico alguna cremita hidratante Pero siento que ya es momento de probar nuevos productos Lo que sí puedo ver es que es bastante espesa O sea, es una crema gruesa que se siente en la piel Voy a esperar si esto se absorbe Porque yo me he aplicado otras y no es tan gruesa Lo que voy a hacer es dejarla allí que la piel la absorba Y mientras tanto voy a continuar con mis ojos Voy a empezar a rellenar mis cejas Y yo normalmente utilizo este que es de la marca de L'Oreal Normalmente utilizo uno más clarito que este color Porque este lo veo muy oscuro Esto es casi que negro, un marrón bastante oscuro Pero el que utilizaba normalmente se me... ¡Ay, Dios! Aquí estoy de nuevo Ok, pero como les estaba diciendo El que utilizo normalmente se me acabó Así que tenía este de reemplazo Y voy a empezar a utilizar este Lo que sí es que tienen que tener mucho cuidado Porque si no las facciones van a quedar muy oscuras Voy a empezar a maquillar mis cejas desde la parte del centro hacia afuera Yo siempre trazo varias veces y de una vez voy difuminando Ahora voy con la parte inicial Y como pueden ver estoy peinando en esta área Ya que de este lado del pincel ¡Ay! No, pero es que casi hago desastre con el espejo Y como pueden ver voy a peinar con este cepillito Ya que al difuminar la parte externa Aquí quedó producto y quedó color Así que lo que voy a hacer es peinar Para que agarre un poquitito de color sin agregar más Y solamente de ser necesario Como por ejemplo aquí voy a trazar pequeños pelitos Siempre, siempre difuminando No importa que se pasen Porque después eso lo vamos a corregir Y voy a aplicar un corrector para limpiar todo eso Y el que voy a estar utilizando va a ser este de L'Oreal Lo voy a seguir utilizando hasta que se me acabe Porque tiene tres diferentes tonos de correctores Los cuales me van a ayudar a hacer un bonito degradado Y aparte tiene este como color salmón Que lo voy a estar utilizando para mis ojeras Ahora ese mismo producto lo voy a llevar hasta mi párpado Y lo voy a ir difuminando Esta área se suele oscurecer un poco más de lo normal Así que yo les recomiendo que también lleven su corrector hasta ese lado Y ahora sí doy pequeños toquecitos para sellar todo mi corrector Y lo estoy haciendo con un polvo translúcido Ahora lo que voy a hacer es utilizar esta paleta Que es de la marca de Morphe Porque tiene muchísimos colores marroncitos Y el marrón es un color que le va bien a todas Y con cualquier color Y lo voy a aplicar arriba de la cuenca de mi ojo Haciendo movimientos circulares Ahora con una brochita más finita Voy a seleccionar este color Y lo voy a aplicar justamente en la cuenca de mi ojo Pero difuminándolo un poco más hacia arriba Para integrar el tono de transición con este color Ahora voy a aplicar este marroncito En toda la cuenca de mi ojo De ser necesario pueden tomar su brochita gordita Con la que aplicaron el primer color Y dar movimientos circulares para integrar todos los tonos Y que no quede ninguna línea marcada Y se puede ver un lindo degradé de colores marrones Ahora voy con una brochita mucho más finita Y esta sí la voy a aplicar justamente Donde se me hace el pliegue de mi ojo Y ahora lo que voy a hacer es dar movimientos circulares Y difuminarlo Con una brochita gordita pero no tan grande Así quedaría nuestro tono de transición Ahora lo que voy a hacer es tomar un corrector Una de estas brochitas planas Voy a quitar un poco el exceso de producto Y ponerla bien planita Para ahora sí marcar la cuenca de mi ojo Y quedaría algo así Ahora lo que voy a hacer es que con una brochita plana Voy a difuminar esas líneas Para que el corrector no quede tan marcado Con esta misma paleta voy a seleccionar este color Quito el exceso Y voy a centrar ese tono justamente aquí Desde la mitad de mi ojo hacia afuera Y voy a empezar a difuminarlo Ahora voy a tomar una de estas toallitas desmaquillantes La voy a doblar Y voy a seguir la línea de mis pestañas inferiores Para trazar una línea y así irlo limpiando No lo limpie tan al ras Porque luego ese color oscuro lo vamos a llevar a la parte inferior Hay un producto que yo quería probar hace muchísimo tiempo Y era estos brillitos de la marca Destila Pero la verdad son un poquito costosos Creo que este me costó 27 dólares Si mal no recuerdo Pero me encantó el color Este va a ser lo que le va a dar Un look totalmente distinto A este maquillaje Se va a ver mucho más glamoroso Así que espero que funcione Como me lo imagino Con el mismo aplicador Voy a seguir la línea Donde apliqué mi corrector Y aquí lo que voy a hacer es agarrar una brochita Que esté un poco limpia Y voy a difuminar Para que no quede ninguna línea marcada Wow La verdad me encanta Cómo se ve Lo amé Y eso fue nada más con una sola aplicación No fue necesario volver a colocar esto aquí Es más Está totalmente limpio Si ven allí Así que creo que esto va a durar muchísimo Y la verdad es que se ve espectacular Lo que me tiene un poco nerviosa Es saber si esto ya se secó Para poder continuar Y la verdad es que sí No se me vino ningún brillito Así que esto va muy bien Voy a pasar ahora a rizar mis pestañas También me voy a agregar Máscara de pestañas Antes de aplicarme las postizas Ya que no tenía más pestañas Así que fui al supermercado Y las pestañas que compré Me costaron como 12 dólares Y yo ¿Qué? Eso es demasiado demasiado caro Fueron estas que están aquí Que son de la marca esta Vegas Night Así que las pienso utilizar varias veces Y por eso no le voy a agregar Ninguna máscara de pestañas Y me agregué primero en las mías Para a esta no aplicarse Porque así las puedo reutilizar varias veces Ya le apliqué el pegamento Estoy esperando que se ponga bien bien azulito Para podérmelas colocar Siempre pero siempre Agarren sus pestañas bien pegadita a las bandas Peguen primero el centro Después la parte externa Y luego la parte interna Y eso es todo Es bien fácil de pegarlas Pero solamente si utilizan la pega adecuada Y la aplican en el momento adecuado Si no se va a hacer totalmente un desastre Antes de que se sequen por completo Yo doy toquecitos hacia arriba Para que las pestañas se me peguen hacia arriba Y no viendo hacia abajo Y como ven queda un maquillaje bastante glamoroso Que lo pueden combinar con cualquier cosa Es lo que yo estaba buscando Para que ustedes lo puedan recrear Y ahora lo que voy a hacer Es maquillarme este ojo Que no tiene nada que ver con este Para pasar ahora sí que con la cara Lo que sí les puedo decir Es que la cara la siento muy pero muy grasosita Y la cremita sí es bastante espesa Ahora voy a pasar a aplicar el primer Y voy a estar utilizando este de la marca The Benefit Que igual es mini Porque no sé qué tal es Y no quiero invertir en un producto Que después no vaya a utilizar Es bastante chiquitito Así que vamos a ver Qué tal nos deja el rostro Wow, miren Como pueden ver aquí Sí tiene color Un color piel Así que Lo voy a estar aplicando En las zonas Donde se me notan Mucho más Los poros Que es en la zona T Voy a seleccionar mi base De la marca The Milani La voy a colocar en mi muñeca Y con la esponjita Voy a agarrar el producto Para después pasar a aplicarla Por todo mi rostro Ahora voy a hacerme los contornos Con este producto De la marca The L.A. Girl Pero lo aplico Y de una vez Lo que voy a hacer es Difuminarlo Como quedó el contorno Muy marcado Lo que pasé a hacer Es agarrar una esponjita Porque la esponjita Va a absorber Todo el exceso De producto Y voy a repetir El mismo paso Del otro lado Con este color salmón Lo voy a aplicar En mis ojeras Y no lo voy a difuminar Y ahora con estos colores claros Lo voy a aplicar Encima Y lo voy a llevar Hacia atrás Lo voy a aplicar En la frente Y también Una raya Bien finita En mi nariz En la barbilla Y voy a pasar A difuminarlo Voy a contornear Voy a contornear Mi nariz Con el mismo producto De L.A. Girl Pero lo voy a aplicar Aquí en mi muñeca Y con una brochita Finita Lo voy a ir Aplicando Y difuminando Para que no quede Tan marcado Y que sea mucho más fácil De difuminar Ahora con un polvo Translúcido Voy a sellar Absolutamente Todo Hasta los contornos Oscuros Voy con la parte Inferior de mis ojos Para ya ir finalizando Y voy a aplicar Este marroncito En toda La línea Inferior De mis ojos Y uniéndolo Con la parte Superior Con un lápiz negro Voy a delinear La línea Inferior De mi agua Y para que no se vea Tan marcada Esa línea negra La voy a difuminar Un poquito Las líneas Ya a este punto La verdad No es tan necesario Aplicar máscara De pestaña En las inferiores Ya es totalmente Opcional Voy a pasar A retirar Todo el exceso De polvito Translúcido Y el paso Que voy a pasar A realizar Es más que todo Como para Perfeccionar El maquillaje Que sería Como oscurecer Un poquito Aquí En la 100 De los vellitos Y ahora voy a aplicar Un poco De rubor En mis mejillas Voy a sellar Todo mi maquillaje Y voy a pasar A agregar Mi iluminador Justamente aquí En todo El huesito Del pómulo También lo voy a agregar En la puntita De la nariz Y en el huesito Un poquitito En el arco De cupida Y en la barbilla Solo un poquitito Y por último Voy a agregar Un labial Marroncito Para complementar Mi look Ahora me voy a arreglar El cabello Y ya vuelve Mis bellas Y este ha sido El resultado final Yo la verdad Quedé encantada Con este maquillaje Pienso que se ve Muy glamoroso Y lo mejor de todo Es que te lo explique El paso a paso Para que tú también Lo puedas recrear En tu casa Sorteo internacional Para participar Suscríbete a este canal Compártelo Dale me gusta A este video Y escríbeme A qué país Se va este regalo Así que nos vemos Mañana Con otro tutorial Donde les mostraré Los productos nuevos De la semana Chao 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 CSpace Chao 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 ¡Gracias!